...respecto a un mito que aparece frecuentemente en nuestra mesa, pie grande, estas serían eventualmente sus huellas. Esto es un registro de 2015, ojo que este primer video no es tan claro, pero al fondo de la grabación pasa, mira, ahí va pasando una forma humanoide que camina de derecha a izquierda y que sale de escena lentamente. Ahora, el dueño de esta finca, digamos, esta granja en Estados Unidos declara que posteriormente encuentra esto, mira. Aquí ya están con un investigador, esa huella, el investigador en algún momento dice, no, mira, sabes que esto es similar a la huella de un oso, pero empiezan a tomar las dimensiones de las zancadas y es imposible que un oso de casi 3 metros de alto pudiese estar ahí. Van más adelante y encuentran otra huella de una característica mucho más humana. Ahí están claritos los dedos. Esto también es un registro de 2015, ¿ah? Pertenece a los últimos registros realizados en Estados Unidos. Allá en la esquina superior derecha es donde se ve... Mira, ahora, lo interesante que hay aquí en este video es que en el audio, cuando aparece este ser en escena, los perros de la granja comienzan inmediatamente a ladrar. ¿Y por qué estaba la cámara dispuesta de esa manera? Mira, esto sucede en Maine. Maine es, digamos, que está muy al norte en Estados Unidos, casi conectado con Canadá. Lo separa un lago, de hecho, de Canadá. Y es un lugar constante de avistamientos de estos seres, de estos seres grandes, semi-humanoides, digamos, que le llaman pie grande o sasquatch. Él ya había visto este ser con anterioridad y había estado a punto de dispararle, porque lo había visto muy cerca de su granja. Sin embargo, él dice, no, voy a dejar la cámara a ver si es que puedo captar algo. ¿Para qué le voy a disparar? Vamos con un siguiente video. Este es un duende.